Me harías el inmenso honor de ser mi enamorada. Papá, te veo sospechosamente contento. Sí, estoy feliz. Gracias por darme el empujón que necesitaba. Oh, no, hijo, no me digas que vas a hacerlo. ¿De verdad te gusta la empleada? Enfermera, papá. Yuli ya no es empleada. Das es lo que siento por ti. Yuli Flores, me harías el inmenso honor de ser mi enamorada. Por supuesto que no. ¡Cuál joder! ¡Cuál joder! Te hago un matana. Nomás te estoy avisando, te hago un matana. ¿Qué? Cuidado nomás, sanazo. Cuidado, cuidado. Te gusta la carne, ¿no? ¿Por qué? Que tú tienes que calificar a mi gema con ocho. Cuidadito nomás.